El programa desde tu mirada 6 con 6 minutos, está sintonizando el 1040 de AM si nos escuchas en Guadalajara, Jalisco, 95.1 de FM si nos escuchas en Austin, Texas. Nuestras líneas de comunicación para ti en Guadalajara, los teléfonos en cabina 3122 1190 3647 1883, para el resto de la república hay una línea nacional sin costo 01800 777 275420 y para quienes nos escuchen desde Austin, Texas pueden comunicarse con nosotros a través del WhatsApp, también cualquier otra persona en cualquier otra parte del mundo, aquí en México, en donde sea que guste comunicarse a través del celular, puedes enviarnos un WhatsApp al celular 333-822-3208. El día de hoy estamos aquí, tus psicoanalistas de la radio, José Luis Amarripe y tu servidora Gabriela Maldonado, para dar continuidad al tema de la caracteropatía que iniciamos el día de ayer. ¿Qué tal José Luis? ¿Cómo estás? Muy bien Gabriela, ¿tú qué tal? Bien también, gracias. Y bueno, me gustaría iniciar retomando algo que empezamos a tocar ya para el último bloque del programa del día de ayer y era a propósito de ciertas instituciones que pienso que es muy importante subrayar, que no, sería un error creo pensar que provocan ciertas enfermedades, ¿no? Sí hacen un papel muy importante en favorecer que prevalezcan o sí que se distribuyan determinadas patologías para que puedan ir quedando establecidas con una, ya fortalecidas con la referencia de un grupo, ¿no? Que les da como este plus, este extra, ¿no? Pero sería un error en efecto pensar que tienen el poder de provocarlo porque, bueno, probablemente muchas personas, a lo mejor algunas personas entre ustedes que nos están escuchando, habrá tenido en algún momento la oportunidad de participar o de observar alguno de estos, bueno, reuniones, de estas reuniones, de estas reuniones, de estas especies de congresos que realizan o de misas, qué sé yo, y se podrá haber dado cuenta, la mayoría de las personas lo asumen de esta manera, ¿no? Dicen, pues es que no es lo mío, ya estando ahí simplemente me di cuenta que no, como que a mí simplemente eso no me late, no es lo mío, no me va, ¿no? Y se quedan, sí, con una cierta sensación de extrañeza ante la situación, cuando no con una clara noción de que es algo absolutamente disparatado lo que ocurrió ahí dentro y se retiran, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues justamente por lo que hablábamos el día de ayer, ¿no? Porque no hace sintonía con esa locura colectiva que está habiendo ahí. Sin embargo, podríamos hablarlo más bien como agrupaciones que se convierten en un foco que atrae a las personas cuya patología sí hace sintonía con ello, ¿no? Entonces, íbamos comentando que probablemente cuando hablamos de situaciones a lo mejor más fácilmente insertables a la sociedad, como pueden ser aspectos obsesivos, aspectos… ¿Y por qué digo más fácilmente? Bueno, pues por lo que comentaba ayer, ¿no? Porque pueden aparecer incluso bastante convenientes para las personas que están alrededor. A lo mejor no es difícil pensar que exista esto, pero cuando se trata de otro tipo de campo de la patología mucho más, digamos, vistoso, mucho más evidentemente enfermizo, ya se hace más complicado poder imaginar, sin embargo, lo hay y no es nada raro. A mí lo que me parecía muy interesante de reflexionar era cómo las personas que quedan al centro de esos cultos van perdiendo totalmente el contacto con la realidad, ¿no? Cómo es acabarse creyendo que ellos son esa persona tan poderosa, que ellos son esa persona tan importante y que me parece similar de repente a cómo se va haciendo el proceso de alienación en una caracteropatía. en cómo la persona se va creyendo todas sus locuras, cómo se va viviendo como si fuera de tal o de cual manera, pero en una fantasía total. Esto va sucediendo en un… pues realmente en un sinfín de situaciones. En un momento hablábamos acá, Gaby, en un programa, no recuerdo bien cómo era el título, pero, por ejemplo, de estos matriarcados en la familia en donde de repente lo que decía la abuela, no importa qué generación ya nos había tocado nacer, eso era lo que se tenía que hacer en la casa. Que si la abuela decía que nos íbamos a ir de vacaciones a la playa, todos nos íbamos a ir de vacaciones a la playa. Que si la abuela decía que los regalos se abren el 26 y no el 25, entonces todos los regalos se abren el 26 y no el 25. Y es… realmente es doloroso. ¿Por qué? Porque va siendo algo que necesitamos algunas personas alrededor de esta figura central. ¿Por qué? Porque vamos buscando ese gurú, vamos buscando esa figura de autoridad suprema, vamos buscando… Es más, hasta lo podríamos pensar en situaciones, por ejemplo, en dictaduras, ¿no? En donde el líder es el supremo líder, ¿no? En donde es él y hay mitos en donde, bueno, podríamos pensar que se puede decir hasta que no se hace del baño, que nació en un triple arco iris, que derrotó a todo el ejército de un aplauso, del ejército contrario. Entonces, fíjese cómo esto, hablando ahorita un poquito sobre las caracteropatías, nos va hablando de cómo esta parte de locura de nuestra personalidad se va viendo como impulsada por los agentes externos. No hay nada que lo contradiga. Y al momento en el que no hay nada que lo contradiga, va fermentando perfectamente. Se va haciendo un tepache de locura ahí dentro de nuestra cabeza que no lo puede parar nada. Y al momento en el que no lo puede parar nada es cuando se vuelve una situación muy peligrosa, como lo estábamos diciendo ayer. ¿Por qué? Porque entonces estas personas llegan a un punto, como dicen por ahí, se creen sus mentiras, pero no porque sean sus mentiras, no porque hayan estado mintiendo en un principio. Hay que entender que son personas que están despegadas de la realidad y nosotros les vamos haciendo creer y nosotros también nos vamos haciendo creer que ellos tienen esos poderes, que ellos tienen esas capacidades, que ellos son los más sabios. No nos vayamos más lejos. Podríamos pensarlo hasta con ciertos eruditos en donde van teniendo un lugar en la cultura popular y escuchamos lo que dicen y bueno, es la persona más inteligente, es el hombre más inteligente, la mujer más inteligente. Y ya puede pasar el tiempo y puede estar hablando esta persona de lo que está en la parte de atrás de los cereales para desayunar. Y nosotros seguimos embobados con esto porque ya no importa lo que diga, ya es la figura. Y es muy curioso la transformación que empiezan a tener estas personas en cómo se creen el falo, como podríamos decir. Vamos a un pequeño bloque comercial y regresamos. Regresamos a tu programa desde tu mirada, 6 con 19 minutos. Estamos hablando el día de hoy acerca de la caracteropatía. Y tenemos aquí una participación muy interesante que nos hace Adriana. Ella nos comparte, me curaron en una casa de oración, mi columna, duré 7 meses para sanar. ¿Qué me pueden explicar? Yo a veces tengo dudas. Imagino de si habrá sido eso o cómo es que funciona. Y es muy importante, es muy muy interesante esto que tú nos estás compartiendo. Fíjate, en muchísimas ocasiones hay personas que sufren de algún malestar localizado en el cuerpo y visitan a un montón de especialistas y no alcanzan o bien no les encuentran ningún daño concreto, ningún daño de órgano en sí. Está el dolor, el dolor es real, la incapacidad para levantarse, la incapacidad para caminar es real definitivamente. Pero el especialista o los especialistas no pueden encontrar ningún tipo de lesión en en el cuerpo que justifique ese dolor o que justifique esa imposibilidad para movimiento. En muchas otras ocasiones los especialistas pueden de cierta forma especular y a veces se encuentran algo parecido a una lesión o algo que podría, lo único que ven raro, por ejemplo en esa parte del cuerpo dicen, bueno pues a lo mejor ahí veo una vértebra ligeramente a la derecha o a la izquierda y eso podría estar provocando, en realidad nadie tiene la columna absolutamente recta, todos tenemos la columna un poquito inclinada para un lado o para el otro, pero en circunstancias en que no se puede encontrar una respuesta puedo pensar que un especialista podría llegar a cuestionarse esto, bueno quizás es por eso, quizás a esta persona en particular esta ligera desviación que es normal en todos los otros casos podría estar generándole este dolor, entonces bueno pues ya le mandan un desinflamatorio, le mandan unas pomadas, le mandan mil cosas para ver si funciona y no funciona, y no funciona. Y así se van hasta que en determinado momento alguien les dice, no bueno pues deberías de ir a este grupo de oración y ahí hay un sanador que te impone las manos y ya, con eso se te quita. Hay una cosa importante aquí, nosotros hemos hablado en otras ocasiones acerca de las enfermedades psicosomáticas, una enfermedad psicosomática se trata de una enfermedad, un malestar, un dolor psíquico que al no poder ser tramitado a través de la mente, ya sea porque el contenido está reprimido, ya sea porque no podemos, no nos permitimos pensar en ello por un proceso inconsciente, obviamente, entonces se descarga, ese dolor se descarga en el cuerpo, entonces una persona por ejemplo puede padecer de agudísimos dolores de cabeza, que no se puede explicar y que se está medicando un montón de cosas, con tal, voy a poner un ejemplo muy burdo, de no tramitar y no admitir que el bullicio que hacen sus hijos en casa la tiene verdaderamente podrida y que a ratos querría no tener hijos con tal de poder tener esa casa en silencio, en orden, es tan duro ese contenido, es tan difícil de procesar, de pensar, que queda escondido y en lugar de poder tramitar de dónde viene realmente este sufrimiento, este malestar, se localiza como un dolor de cabeza. Ahora, cuando hablamos de algo psicosomático, el órgano verdaderamente se daña, incluso algo psicosomático puede devenir a través de un accidente, entre comillas, vamos a pensar que la mujer está tan empelotada, con tanto niño, con tanto y de pronto se cae por las escaleras, en lo que está el juguete del niño y estaba subiendo el biberón, se cae y entonces se rompe algo, se esguinza y tiene que estar en cama durante cierto tiempo. Ella necesitaba descanso, ella necesitaba una pausa de estar cuidando a esos niños, pero no podía tramitarlo porque eso le haría sentir como una cierta violencia hacia sus hijos, ¿cómo puedo pensar que necesito descansar de ellos? Entonces sale de esta manera. En otras ocasiones podemos hablar no de algo psicosomático, sino de algo que va más en el campo histriónico. ¿En qué sentido? El dolor está ahí, el dolor es real, pero el órgano no está dañado. Una persona puede llegar incluso a perder la vista y en verdad no puede ver absolutamente nada, pero su órgano, su ojo está intacto, su ojo no ha sufrido ningún tipo de daño. Es únicamente un bloqueo meramente psíquico que le ha imposibilitado de ver. Entonces, ¿cómo se quitan este tipo de malestares? Este tipo de malestares muy comúnmente desaparecen de formas misteriosas y mágicas que le podemos atribuir a la magia. Justamente como están, como el órgano está bien, digamos, la persona fácilmente, por ejemplo, ante una sesión de hipnosis puede ceder el síntoma. Cede por un determinado tiempo y luego regresa o se puede desplazar hacia algún otro síntoma distinto. Pero vamos a pensar en esta cuestión del grupo de oración, la casa de oración en la que tú nos estás hablando. Además, tú nos hablas de siete meses. Me imagino que fueron siete meses de estar asistiendo. Es muy posible que el hecho de sentirte, de sentir, y muchas veces ocurre eso, el hecho de sentir que estamos haciendo algo para mejorar nuestra condición ya nos hace sentir mejor casi de inmediato. Luego de siete meses, si acaso tenías alguna lesión o si tu dolor se debía a algún tipo de cansancio, probablemente se curó por sí mismo, porque el cuerpo también se regenera. El cuerpo solo ve por curarse y queda atribuido a esa oración, pero queda atribuido con esta suerte de duda que tiene ella. Es una cosa interesante, porque bueno, si bien no es que estemos hablando exactamente de esto el día de hoy, es interesante ver cómo son todas las cosas que influyen en el cuerpo, en nuestro bienestar. Por ahí dicen, es el poder de la mente, pero no porque sea una cosa tan, tan, tan poderosa. Son mecanismos con los que nos enfermamos todos los días, no es una cosa tan extraña. Lo que estábamos señalando un poquito alrededor de estos grupos de oración, yo lo pensaba más como en estos pastores que tocan a la gente o hacen un gesto y la gente cae como piezas de dominó. Es más, ahí podríamos ver también esta cosa similar, que una persona en silla de ruedas se levanta cuando la toca el pastor. Uno dice, bueno, es que algo debe de estar sucediendo ahí. Y realmente algo está sucediendo ahí, pero son puros, realmente son puros procesos psíquicos los que están sucediendo. Es todo lo que tiene que ver con el prestigio que tiene el pastor y también con nuestra propia idea, porque definitivamente alguien que tiene, por ejemplo, cortados las vías nerviosas de la cervical 4 para abajo, así tenga 30 pastores, no se va a levantar. ¿Por qué? Porque no hay forma, no hay forma de hacerlo. Ahí más bien lo que nos da a pensar es realmente qué tan enfermos estábamos, porque acuérdese que hay toda una paradoja alrededor del dolor. Todo lo que tiene que ver con dolor es subjetivo. Nosotros no podemos hacer una escala del dolor. Usted no sabe qué tanto me puede doler a mí, por ejemplo, una muela, ni yo tampoco puedo saber qué tanto duele, por ejemplo, que una mujer tenga un hijo con parto natural. Se va diciendo que hay unidades y que son proporcionales una cosa a la otra, pero hay personas que aún con esas unidades y con esos intentos de medición nos vamos a dar cuenta de que tuvieron un parto y no se dieron cuenta. ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo es que uno no se da cuenta? Imagínese realmente los niveles de disociación que podemos llegar a tener en nuestros estados mentales. Ahí más bien lo que nos da a pensar es realmente qué tan enfermos estábamos físicamente. Y digo, a todo dar, ¿no? Mucho mejor pensar en eso, mucho mejor pensar que a partir de todos estos procesos de alguna u otra manera se han acomodado mis afectos y me permitieron dejar de sentir ese dolor a saber que realmente estoy fregado de la columna, ¿no? Y que ahora sí me van a tener que hacer doce operaciones de columna. Y que necesite intervención divina para, digo, decir... Sí, no, mucho mejor poderlo pensar de esa manera, pero ahí es esta parte que tú nos dices, ¿no? Como la sorpresa es que cómo fue que me ocurre. Ahí hay que pensar en algo. Fíjese, el mundo, el universo en general, va funcionando con leyes que nosotros podemos entender muy básicas. Por ahí dicen que cada acción tiene una reacción igual, ¿no? O proporcional en las leyes de Newton. Cuando estamos hablando del poder de la mente, cuando estamos hablando del poder de la imposición de manos, estaríamos pensando que hay una fuerza que está actuando sobre nuestro cuerpo. Pero no hay una fuerza medible en eso. Por lo mismo no puede haber una reacción. Por lo mismo tendríamos que encontrar la respuesta en procesos distintos, en procesos psíquicos, en procesos que sí podamos entender más allá de esta creencia o de la fe o de la magia. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial y regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu mirada, 6 con 34 minutos. Estamos hablando acerca de la caracteropatía el día de hoy. Y bueno, íbamos comentando alrededor de este comentario que nos comparte Adriana, acerca de su experiencia, como quizás la cuestión del malestar del cuerpo en sí no viene tanto al tema del día de hoy. Pero creo que en relación a este tipo de agrupaciones, sí nos puede esclarecer bastante, ¿no? Nos puede dar bastante, bastante claridad. Y bueno, cómo para algunas personas puede ser algo que viene como anillo al dedo. Por ejemplo, realizar, es cierto, porque ahí en muchas de estas agrupaciones ofrecen, en la mayoría de estas agrupaciones, ofrecen ya como rituales prediseñados, ¿no? Ofrecen proyecciones prediseñadas, proyecciones en el sentido de este mecanismo de defensa, escisiones prediseñadas. Entonces, qué cosas son malas, qué cosas son buenas, entes que son malvados, entes que son benévolos, a quién le tenemos que rezar, qué tenemos que hacer. Es como una psicosis prediseñada, ¿no? Ya está impuesta como una norma que hacia dónde nos tendríamos que dirigir. Y para muchas personas resulta reconfortante de alguna manera esto. Porque en cierto nivel, aunque íbamos hablando el día de ayer de cómo al convertirse algún rasgo patológico en una situación hasta cierto nivel funcional en la vida cotidiana, tiende a rigidizarse y a solidificarse ya como parte del carácter en sí. Pero aún así hay cierto aviso, hay cierta noticia de que algo anda mal. No a nivel consciente. ¿En qué podríamos basarnos para pensar qué es patológico y qué no es patológico? Si podemos decir, porque entonces también caeríamos en esta cosa absurda, ¿no? De decir, bueno, entonces rezar es algo patológico, entonces rezar es algo enfermizo, hacer tal cosa entonces es enfermiza y ya estaría loco si hago eso, estaría mal si hago tal otra cosa, estaría neurótico, sí. No, realmente sería, tenemos un WhatsApp, realmente sería muy reduccionista pensarlo de esta forma. Además, no intentamos en ningún momento, ni nosotros, y quisiera pensar que tampoco cualquier otro profesional, bueno, psicoanalista, porque sí, muchos profesionales de la salud mental justamente apuntan a eso, pero la intención no es establecer un manual de qué es lo correcto, de qué es lo saludable y todo lo demás es tachado, ¿no? No, no se trata de eso, hay una gran variedad de rasgos en cada persona y eso da, eso proporciona riqueza, eso proporciona la personalidad de cada individuo, proporciona muchas cosas buenas. En realidad, pienso que por ahí, estoy casi segura que es Kemberg, pero ahorita en el corte checo sí es Kemberg, y va hablando de esta como nivel de patogenidad, ¿no? De la personalidad. Y hay un aspecto interesante en donde determina, no es que llegue a esta conclusión, pero yo me quedo con eso, ¿no? Que me parece como resaltable, en donde habla de que a mayor salud mental hay mayor capacidad para establecer vínculos afectivos con las personas, con las personas de alrededor. Está la capacidad de establecer vínculos afectivos, lo cual me da también la capacidad de trabajar, por supuesto, y está la capacidad de sentir culpa y de prever el futuro. Esto es algo que a mí me parece que sintetiza de una manera quizás más desglosada. Freud hablaba de la capacidad de disfrutar lo mundano y la capacidad de amar, recuperar la capacidad de amar y recuperar la capacidad de disfrutar lo mundano. ¿Por qué? Porque vivimos de eso, vivimos de cosas mundanas y vivimos de las relaciones que tenemos con otras personas. Quizás esto queda de una forma más generalizada, si lo desglosamos, la capacidad de establecer vínculos afectivos con las personas, la capacidad de trabajar, la capacidad de prever a futuro, de tener una secuencia lógica lo suficientemente constante y lo suficientemente estable como para que nos permita vernos en un futuro, porque nos sabemos, porque nos conocemos, porque también nuestra estructura mental cuenta con esta constancia dentro de una flexibilidad. Esto nos da aviso de una salud mental. Cuando hablamos de una caracteropatía, hablamos de rigidización, hablamos de algo que no puede ver hacia afuera, no puede ver otros puntos de vista y esto definitivamente perjudica la capacidad de relacionarse con los otros. Y fíjate Gaby, alguien nos está mandando un WhatsApp, nos dice, ¿He notado que ya no mencionan el WhatsApp como un medio para comunicarnos los radioescuchas con ustedes? ¿Ya no usan este medio para comunicarse con los radioescuchas? No, claro que sí, no alcanzo a ver de quién es el número telefónico, pero por supuesto que lo seguimos utilizando, el número es 333-822-3208. Se lo repito, 333-822-3208. Qué loco, ¿por qué no lo decimos? Probablemente porque, bueno, fueron semanas de vacación, entonces nos estuvo comentando y hasta ahorita nos regresó, esa fue la novedad. Sí, oiga, hay una cosa interesante, ¿no? Ya ve, seguramente si usted sigue el programa desde hace tiempo se da cuenta de que a veces en esas semanas de Año Nuevo se van poniendo una selección de programas. Si usted nos escuchó en esos tiempos que, bueno, ya de por sí son vacacionales, ¿no? Y todos andamos con la cabeza en otro lado, acuérdese que nos puede mandar sus participaciones o sus preguntas al correo electrónico. Estamos en desdetumirada.com.mx y también lo podemos leer después en Twitter porque se van quedando ahí guardados. Estamos en arroba desdetumirada. También aprovecho la oportunidad para saludar al doctor Daniel Ramírez que nos está siguiendo ahora en Twitter. Ahí usted va a poder leer algunos mensajitos que nos pone el equipo de producción alrededor del programa. Y sí, justamente yo creo que en eso podríamos resumir, Gabi, qué va siendo este asunto de la caracteropatía, ¿no? No por decir si algo es bueno, si algo es malo, si algo es enfermizo, si algo es patológico. Pero definitivamente nos va dando una luz a veces el pensar en estas cosas, ¿no? A ver, esta cosa que estoy haciendo realmente, pues qué beneficio me trae, ¿no? Estoy cayendo en una compulsión, estoy haciendo algo realmente como más bien obsesionado o es algo que sigo disfrutando. ¿Qué es lo que está pasando? Esto por supuesto que nos sirve. Siempre nos va a servir como para poder intentar diferenciar qué es lo que nos puede estar atorando tal vez en ciertos procesos, lo que nos puede estar generando sufrimiento. Pero no tanto como por ver qué está bien y qué está mal, ¿sí ve? Porque son procesos distintos para diferentes personas. Cada quien va viviendo su vida de una manera muy distinta. Cada quien va teniendo tolerancia distinta a ciertas cosas. Por ejemplo, podríamos pensar en alguien, ¿no? Que cada que sale se toma una cerveza con sus amigos o con alguien y a alguno de nosotros por fuera le podríamos decir, oye, que siempre que sales te tienes que tomar una cerveza para sentirte bien. No se te hace que eso es un hábito terrible que estás tomando, no ves que estás ligado al alcohol. Y la otra persona ni se emborracha, ni le hace daño a nadie y va utilizando el alcohol con responsabilidad. Entonces, pues bueno, ahí la respuesta sería que te importa para empezar. Pero fíjese cómo se está viviendo algo que sí es un uso de drogas, que sí podríamos pensar que es hasta un hábito, ¿no? Cada que salgo una cerveza, cada que salgo una cerveza. Pero que al final de cuentas es algo que se puede disfrutar y no podríamos ponerle esta tacha es que es una adicción y está destruyendo su vida. No, definitivamente no. Hay que entender cómo nos va impactando a cada uno de nosotros estas actitudes que vamos tomando alrededor de todos los hábitos que podríamos llegar a adquirir en nuestra vida y justamente de eso hacer como una pequeña evaluación, pero principalmente para ver qué es lo que pasa con nosotros, qué es lo que dicen los demás de nuestro estilo de vida. Pero bueno, vamos a ir a un pequeño bloque comercial. En un momentito continuamos. Regresamos a tu programa desde tu mirada 6 con 50 minutos. Estamos hablando el día de hoy acerca de caracteropatía. Ya estamos en el último bloque. Y el día de mañana iniciaremos con el tema de dependencia madre-hijo. Es un tema que nos sugirió una radioescucha. Como les hemos comentado, todas sus sugerencias son bienvenidas y con muchísimo gusto los integramos en el calendario del siguiente mes. Así que si tienes alguna petición sobre algún tema, puedes hacérnosla llegar por cualquiera de los medios, puedes hacerla llegar incluso a través del mail y puedes estar seguro, puedes estar segura de que la tendremos en cuenta para nuestro calendario. Y bueno, como para ir concluyendo ya con este tema, a propósito de la caracteropatía, la idea no era ir desglosando cada una de ellas. La idea es más que nada poder subrayar cómo lo normal, el hecho de que una persona sea funcional, no nos da aviso de una condición de salud mental. ¿Y por qué nos tendríamos que preocupar por la salud mental? Si a final de cuentas uno puede decir, bueno, si uno tiene algún padecimiento de la columna, por ejemplo, como nos compartían, ¿no? Es evidente las limitaciones que nos produce. Es evidente el dolor que nos produce. Si tenemos cualquier otra condición, cualquier otra enfermedad que ataña a otro campo, sobre todo al campo del cuerpo, es muy evidente. Y a veces se piensa, bueno, pues con esto se puede subsistir, ¿no? Puedo soportar este dolor psíquico. A final de cuentas me deja trabajar, no me voy a morir de hambre, no me va a pasar nada evidentemente grave, ¿no? Para empezar, ahí estamos en un error, porque también van avanzando, ¿no? No es que si yo tengo algún tipo de malestar mental se vaya a quedar así, intacto por el resto de mi vida. También va modificándose, ¿no? También va creciendo, igual que cualquier otra cosa en la vida. Esto por una parte y por otra parte va provocando un sufrimiento que si bien puede no ser evidente a los ojos de los demás, sí nos pone importantes limitaciones. Y estas limitaciones que pueden aparecer como secundarias, a veces incluso se puede pensar como una cuestión cursi, ¿no? Muchas personas declaran, bueno, pero es que relaciones afectivas, eso que yo vengo aquí a trabajar, ¿no? Lo que me interesa es hacer bien mi trabajo y sacar a mi familia adelante y si puedo hacer eso, entonces ya, es lo único importante, ¿no? Yo vengo aquí a estudiar, yo vengo... En realidad puede sonar cursi de entrada, pero pasamos por alto cuando pensamos de esta manera el hecho de que... Y que es algo con lo que insisto bastante porque en verdad es algo que considero que se pasa demasiado por alto. Nosotros no somos sino en relación a los otros. En verdad no somos ni siquiera seres humanos si no es en relación a los otros. porque lo que tenemos, lo único que tenemos gratis, lo único que tenemos programado, digamos, es lo mismo que tiene el resto de la fauna salvaje de nuestro planeta. Es lo único. Todo lo demás, todo lo que nos hace inteligentes, todo lo que nos hace pensantes, todo lo que nos hace reflexionar, lo que nos hace cuestionarnos, lo que nos hace trabajar, lo que nos hace amar, todo lo que nos hace vivir, tener motivos para vivir más allá de reproducirnos y ya. Entonces ya dejamos los genes y ya nos podemos ir a una esquinita a morir, a hacer comida para algún otro animal. todo lo que nos hace que podamos trascender eso es la relación con los otros. Si no estuviese esa estructura social en nuestra cabeza, esa representación de un objeto de amor, esa contención de un objeto de amor, ese deseo de transmitirle mi cariño a otra persona. Entonces no seríamos verdaderamente, ni siquiera pensaríamos. Si pensamos, si hablamos, si estamos donde estamos, es porque hay ese precedente. Sin embargo puede existir de una forma muy dañada, sumamente dañada. Entonces eso es algo que necesitamos atender. No se trata, la mayoría de las veces se cree que en lo que atañe a la salud mental, una persona debería acudir, todo el mundo sabe que si se esguinza algo, tiene que ir con un especialista. Aunque no se haya roto y no sea una fractura expuesta, tiene que ir con un especialista. Si no, se puede quedar chueco ese hueso. Pero la mayoría de las personas piensan o en el fondo creen que en el campo de la salud mental, uno va si está excesivamente mal únicamente. Y todo lo demás sería algo que tendríamos que tragarnos, con lo que tendríamos que vivir. Todo lo demás no tendría tanta importancia hasta que no sea algo ya paralizante. Y no es así realmente. Podemos ser muy funcionales y aún así estar sufriendo. Y este sufrimiento se puede ir acomodando, se puede ir sentando hasta el punto de difícilmente poder removerlo o incluso de que se nos olvide. Allí hay una cosa bastante importante que tendríamos que pensar. Muchas veces vamos apuntándole a que algo no nos duela. Es que tal vez a mí me duele, podríamos pensar, el rechazo a mi familia. Es que a mí me duele cómo me trata mi pareja. A mí me duele las condiciones en las que trabajo. Entonces, nuestra alternativa de mejora es yo lo que quiero es que me deje de doler. Yo lo que quiero es que ahora ya no me importe. Y fíjese cómo, bueno, ahí hay muchísimas líneas de pensamiento que van diciendo es que claro, eso es responsabilidad tuya porque si te duele es porque tú eres el responsable de ese dolor. Y eso nos va generando un comportamiento realmente alienante. Porque entonces, la idea, concretamente, sería lo que necesito es que me deje de doler. Necesito que me deje de doler tal vez mi soledad. Necesito que me deje de doler tal vez mis obsesiones. Y eso es a lo que menos deberíamos de apuntarle. Porque justamente para ese lado va esta caracteropatía. Si ves, si todavía nos duele, todavía tenemos salida. Eso es algo bastante importante que tendríamos que pensar. Si todavía nos duele la piedrita en el zapato, es que todavía nos estamos dando cuenta que tenemos una piedrita en el zapato. Si nos deja de doler, no es una señal de mejora, sino que se ha ido construyendo, se ha ido tapeando parte de nuestra personalidad en acomodarnos a ese tipo de situaciones. Y ahí es en donde en esa cristalización ya no tenemos alternativa. Porque no quiere decir que nos vaya a dejar de doler, sino que nos va a dejar de mandar la señal de angustia relacionada con lo que nos está pasando. Simplemente va a ser una angustia. Va a ser un dolor de espalda, va a ser un dolor de cabeza, va a ser una migraña que no se nos quita, una gastritis que no se nos quita. Y pues me duele y tomo medicina, pero quedó totalmente desconectado del afecto. Porque el dolor psíquico sigue manifestándose de esa manera. Ahí realmente se volvió un problema que nosotros no nos demos cuenta que algo nos está doliendo. Y eso, como le digo, es el camino, es uno de los caminos que podríamos llegar a entender para que se cimente una caracteropatía. Más bien, tendríamos que pensar qué es lo que tengo que hacer para cambiar mi situación y que ya no me duela. Ahí es en donde está el verdadero cambio. Ahí es en donde realmente podríamos hacer algo al respecto, pero fíjese cómo estamos ligados a nuestros síntomas por los placeres que nos trae y queremos seguir viviendo de la misma manera toda la vida, pero sin que nos duela. Queremos seguirnos aventando al precipicio, pero sin que nos duela el porrazo. Eso no va a pasar. Tendríamos que renunciar a ese tipo de cosas justamente para no caer en esa cristalización, para poder mantenernos plásticos, para poder seguir viviendo de una manera más saludable. Y bueno, por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Yo me despido, soy José Luis Amarripa. Yo soy Gabriela Maldonado. Hasta mañana.